La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela El 14 de abril de 2021 Lo primero sea darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, por mantenernos con ustedes Pese a las dificultades que tiene la humanidad Usted nos escucha, nos ve A través del sistema Cardenal 1050 CNC Noticia Manantial de Vida en la Loma de Calenturas Radio Bayupar Digital, Macondo Radio Digital Además de los canales 21, Televisivos de Mariangola Canal 14 y sus redes sociales con Arialdo en Codazzi Canal 4 en Mecerril Canal 4 Televisivo en Ajagua de Ibirico Y Canal 4 en la Loma de Calenturas Don JJ Daza, buenos días, sus contenidos Buen día Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes Hoy tendremos importantes noticias que vamos a compartir con toda la gente que sigue Candela Viva A manera de contenido, siguen en aumento nuevos casos de COVID-19 en Valledupar y El Cesar 114 pacientes se encuentran en unidad de cuidados intensivos luchando por su vida Instituto Nacional de Salud reporta 6 muertes por coronavirus en El Cesar Barranquilla y Santa Marta a confinamiento para los días sábados 17 de abril y domingo 18 de abril Desde el 19 de abril, internos de la Torre 5 del establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar Inician huelga de hambre indefinida Empresas estatales chinas interesadas en la operación de las minas de carbón Calenturas y las aguas de Grupo Prodeco en Cesar y la mina del Cerrejón en La Guajira MinSalud acepta petición del gobierno departamental y autoriza vacunación a mayores de 65 años en el departamento Cuatro años se cumplen hoy de la trágica partida del gran Martín Elías, el hijo de Diomedes Díaz Poncho Zuleta recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 Más contenidos, don Enrique 6.32 minutos En las últimas horas murieron 326 personas por COVID en todo el país Hubo 16.300 contagios Ante continuos accidentes y muertes innecesarias Piden demarcación y por qué no la ampliación de la vía La Canoa Huacoche, Huacochito Falleció el médico Esteban Cuello Gutiérrez Inseguridad en Bayupar, entre otros atracos a mano armada Es hora de pensar en un secretario de seguridad O el secretario de gobierno de un paso al costado Dice la opinión pública Pelea con amenazas entre presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Castro Y contratista de Indupal Además en ese instituto hay otras serias denuncias La alcaldía de Bayupar recuperará sabanas ancestrales de los venados Hoy se darán los primeros pasos de desalojo Una pausa y ya volvemos Pero antes hay que hablar de nuestro sondeo Para hoy A raíz de todo lo que está sucediendo Ante la ocupación camas UCI en Bayupar y el Cesar Y la desobediencia civil Se debe o no confinar totalmente a Bayupar y el Cesar este fin de semana Esa es nuestra propuesta Usted vote Diga lo que siente Si debemos encerrarnos Cuarentena estricta este fin de semana Y los venideros Ante la disparada del COVID Seis treinta y tres minutos Una pausa y ya volvemos Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad En una infraestructura cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Seis treinta y cinco minutos Seis treinta y cinco minutos Esta es Candela Viva En las últimas horas Y esto es un dato que entrega el Instituto Nacional de Salud Murieron en Colombia trescientas veintiséis personas Por COVID El registro indica que hubo dieciséis mil trescientos contagios Y siguen las pruebas Y eso que la gente dejó de hacerse pruebas A raíz del aceleramiento Del COVID De los contagios Para este fin de semana Para este fin de semana hay confinamiento Cuarentena total En Barranquilla Santa Marta Esto es en el Caribe colombiano Pero además hay confinamiento Cuarentena en Medellín y Bogotá Y la propuesta está para otras ciudades Cali estaba a punto de cerrar Esto viene lo mismo Que en el dos mil veinte Lenín y amigos Ollentes y televidentes de las redes sociales Mi compañero JJ Daza Que han estado pendiente de todo Tiene un pequeño resumen Cuando es el panorama En Bayupar y el departamento del Cesar Sí señor Enrique Mire en estos momentos El reporte del Instituto Nacional de Salud Indica que son doscientos sesenta y seis nuevos casos De COVID Procedentes De ellos Ciento noventa y cinco de Bayupar Aquí en Bayupar La gente está haciendo lo que le da la gana Datos importantes Entonces para tener en cuenta Sobre esta estadística que nos entrega Hoy día Ciento catorce pacientes Están luchando por su vida De acuerdo al reporte de anoche A las nueve se entregó el reporte Ciento catorce pacientes Están luchando por su vida La pregunta es Seis personas en el departamento del Cesar Tres de ellas en Bayupar Dos en el COPEI Y una más en el municipio de Aguachica Así las cosas en sala Es decir Pendiente entrar a UCI O se recuperan y se van para su casa Hay setenta y tres pacientes Esta situación Se torna caótica No solamente para el departamento del Cesar Sino para el departamento de la Guajira De donde tenemos muchos pacientes Muchos pacientes Incluso dos clínicas en Rihuacha No están atendiendo urgencia Y lo mismo va a suceder En el municipio de Bayupar De modo que A cuidarnos Y sobre todo A preservar una vez más Las medidas de bioseguridad En el municipio de Bayupar Don Jota Hay que indicar que A buena hora En Bayupar y el Cesar Contamos Y hay que decirlo Con la clínica de alta complejidad Usted se hubiese imaginado Que esta clínica Como lo pidieron muchos La hubieran instalado en Cali O en Bogotá O en otras latitudes Y el dueño Uno de los socios El doctor Carlos Arce Dijo que era en Bayupar Hubiéramos colapsado Hoy hay que decirle A los inversionistas De esa clínica Gracias Hay que decirle Las cosas como son Claro Se critica lo malo Pero también Hay que decir Lo bueno Si esta clínica No hubiera estado En Bayupar Esta pandemia La tendereta es grande Enrique Así Hay que decirlo Es que la clínica De alta complejidad Venga y le Hace parte del grupo Médico Limitada Que representa La clínica Alta complejidad La clínica Médicos limitada La clínica San Juan Bautista De San Juan del Cesar Entonces se dan cuenta Ustedes Por qué Enrique Están enviando pacientes Porque el sistema De referencia Y contrarreferencia Lo permite Y es la única clínica Que si usted No hay un cupo En estos momentos Por decirle algo En alguna de estas tres Va de inmediato Al mismo grupo Que se llama Clínica Valledupar Correcto Pero son clínicas Pequeñas La Valledupar Pero todos Hacen parte Del mismo grupo Correcto Pero es que Este es un complejo Grande Esa clínica De alta complejidad Más allá De las críticas Que le puedan hacer Es lo que nos han dicho Los expertos Que critican Pero también dicen Hombre mire Si esto no hubiera estado aquí Como Nos lo dice Carmen Vázquez Una amiga de toda la vida Dice El muerto es muerto Ni que no arreja Ahí han salvado Muchas clínicas Hacemos una pausa Y ya volvemos Con el tema De inseguridad En Valledupar Que debe ser Otro sondeo Mañana Nos lo están pidiendo Cómo se siente Si la gente se siente Segura o insegura En Valledupar Tenemos ahí Un cuadro Del DANE El desempleo En Valledupar Pero además Del desempleo Está llegando Gente de otras latitudes Atracar Que son aquellos Que ante cualquier movimiento Desenfundan Y le dan un balazo No le importe Si usted es anciano Si usted es niño Si usted es joven Total es matar Y después Despojarlo 6.39 minutos 6.39 minutos Ya volvemos El mejor calzado En DANE SPORT DANE SPORT Tiene calzado Para todos En todos los estilos Y diseños DANE SPORT Calle 18 Número 1530 En Codazzi Cesar Teléfono 311 400 1084 Síguenos en nuestras Redes sociales En Instagram Arroba DANE SPORT Guión bajo Codazzi Recibimos Todas las tarjetas DANE SPORT 7 de la mañana 38 minutos Ya tenemos sintonía El primer reporte De sintonía De Angélica Guerrero De Alicia Cantillo De Luis Romero De Carlos Mendoza De Inés Morales Betsy Rosado José Araujo De Lola Velásquez También está Claudia Castillo Lo mismo que Abel Quintana Lo mismo que Negris Arroyo José Armenta Luz Marina Bolaño María Cristina Canales Lo mismo que Leida Morales Álvaro Anaya Y también Cierra esta lista Omar Vega Gracias por Preferir De Empatillal También está Álvaro Vallejo Escuchando Candela Viva El buen Corregidor De Río Seco En La Paz Buena sintonía Ahí vemos La familia Canales El sondeo Para hoy Es Ante la ocupación Camasuzi La desobediencia Civil Se debe Confinar Totalmente Vipar Y cesar Este fin De semana Usted decide Si o no El tema Que Preocupa A la ciudadanía Vallenata Y cesarense A la gente De los Corregimientos Es la inseguridad Ya esto No es una percepción Es una realidad El despojo De celulares Los atracos A mano armada Las muertes Ahí está Una niña Una joven Que no la estaban Atracando Observaron Que estaban Atracando Eso es para El sector De Arizona Y le dispararon Ahí está Muy delicada Cadenas de oraciones Le pedimos A nuestro Señor Jesucristo Que meta Su mano Que le dé Sabiduría A los médicos Con los buenos Bénicos De aquí De Valledupar Y el hurto De vehículos Todo Es hora De pensar JJ En un secretario De seguridad Quitarle Tantas Obligaciones Que tiene El secretario De gobierno No da Para tanto Algunos creen Que ya Él debe dar Un paso Al costado Nosotros decimos Aquí Que tiene Mucho Mucho Mucha Arandela Como la policía La policía De tránsito La policía De gesto La policía No La policía De estar Para la seguridad Y hay que crear Una persona De seguridad Una persona Que conozca El tema Que haya Hecho curso Ojalá Haya estado En el ejército Haya estado En armada En aviación En la policía Alguien que Conozca La malicia Que conozca El contacto Con el pueblo Y que Que también Tenga Un roce Y disculpe Una cubotica De maldad Que sepa Que los malandros Le den datos Como antes Que la policía Descubría La cosa Era porque La Sijín O antes El F2 Llegaba Donde Como usted Lo ve En las películas Que tienen Informantes Y le dice ¿Dónde fue El atraco? Talá Ese es el combo De tal Pero yo creo Que debe hacer Tengo rato No ir por Por allá Por el comando De policía Pero eso Debe existir Pero es que Esto no podemos Estar poniendo Todos los fines De semana Un muerto Y todos los fines De semana Un herido Y además De la tragedia Esta del COVID La tragedia De los atracos Inicialmente Ante Las entrevistas Ingeniero Duan Ingeniero Lenín Hay una Una estadística Del DANE En materia De desocupación En Valledupar Que es del 14.5 Si la memoria No me No escapa Entonces Hay mucha falta De oportunidad Y de empleo Ahí hablábamos Con unos amigos Ahí estamos viendo Esas imágenes Mire Destaca Valledupar Ahí 14.5 ¿No? 14 puntos Tanto De desempleo Hay que Imaginarse Ser imaginativo Como el mono Quintero Y Una cosa Piensa uno Cuando es candidato Y una cosa Cuando llega allá Y lo empiezan A restringir Pero Si queremos Empleo Entonces vamos A organizar Valledupar ¿Por qué no Las zonas azules? ¿Por qué no Organizar Valledupar? Hay muchas cosas Para hacer Que son pequeñas Pero hay que irse Modernizando No nos vamos A comparar Con países Aquí nos queremos Comparar Con Nueva Zelanda Con Dinamarca No Vamos a compararnos Con nosotros mismos Con Barranquilla O otras ciudades Donde se han logrado Reducir estos niveles De desempleo Ahí el testimonio De las personas Un médico Y una joven Que acompañaba A esta chica Que está luchando En un hospital En una clínica Por su vida Bueno Bueno Como todos los días Nosotros Nos dirigimos A nuestro trabajo El transporte Nuestro De mi compañera Nailin Y el mío Es el mismo Porque es un compañero De trabajo Él hace el recorrido Primero la recoge A ella Luego a mí Y luego nos dirigimos Hasta la empresa Cuando ya Yo vengo bajando Que ellos están esperando Para que yo bajara Del apartamento Donde vivo Este Me monto El carro Y una compañera Dice Ay están atracando Porque realmente Los atracadores Estaban atracando A unas personas Que estaban delante De nosotros Luego que atracan Esas personas Se dirigen Hacia el carro Cuando ya nosotros Íbamos a arrancar Y nos mandan a parar El atracador En medio del forcejeo Porque pidió todo Nosotros empezamos A darle todos Los elementos Que traíamos Pedía los bolsos Se los pasábamos Él gritó Y dijo Los de atrás también Y de una vez Lanzó el disparo Este Nosotras Mi amiga y yo Estábamos pues Resguardadas Abrazadas juntas Y nos tiramos así En el piso del carro Y no me había percatado De que la bala Le había dado a ella Solo cuando arrancamos El carro Que dimos la vuelta Yo Este Volteo la mirada Y digo Manita ¿Cómo estás? Y ya la veo Que está Llena de sangre Y herida Y entonces nos pusimos Como locos Y todo eso A lo que yo también Quiero llevar con todo esto Es La La inseguridad Que estamos viviendo Aquí en Valledupar Ya no nos sentimos seguras En ninguna parte Somos unas personas Que nos dedicamos a trabajar A las 6.50 de la mañana Ya los atracadores Están buscando Qué robar Y qué matar Porque mi amiga En estos momentos Está en un estado delicado De salud Y nosotros La inseguridad No hay reacción inmediata De las autoridades Y nos sentimos muy inseguro Esto Por ahí Por ese sector Que fue por acá Cerca de la clínica Erasmo En la carrera 19A Donde ocurrieron Los hechos Frente a la consulta externa Del Erasmo Que es Una área Muy concurrida Pues porque atienden Pacientes Porque ahí Hay atención médica Y nos presentó Y lamentablemente Estos hechos Que hoy repercuten En la salud de mi amiga Y la tranquilidad De todos nosotros Realmente Claro que sí ¿Cuál fue la parte En la que fue impactada Con el arma de fuego? Bueno Este En el momento Pues nosotros Le vimos El impacto Fue en la cara A nivel del pómulo Y el pronóstico Ahorita es reservado Estamos esperando Que los médicos Pues La revisen Y nos den un party Muchas gracias Bueno que estén muy bien Hago un llamado También al señor alcalde Que por favor Este Aumente la seguridad Que nos haga sentir A nosotros Los vallenatos A las personas Que Que trabajamos Que somos personas de bien Que por favor Él haga un consejo De seguridad Y apoye Y Y se establezcan Este Parámetros O algo Para que nosotros Los vallenatos Nos sintamos Más seguros En nuestra ciudad Muy cierto Y esto Secretario de Gobierno Luis Galvez Amárrese los pantalones Eso no es ser complaciente Aquí no se trata De De ser amigo Llave Del comandante De la policía De nada Usted tiene que exigir No le decimos Al señor Eduardo Que él Porque es del departamento Pero también tiene que hacerlo Los vemos muy complacientes Y muy sonrientes Resulta que Y desviéntame Los que nos escuchan Nos ven Usted ve Muchos policías Son buenos La mayoría Pero hay otros Que están pendiente De lo siguiente Y observen Observen Por favor Miren A los motorizados El que va atrás Siempre lleva el celular Mirando el celular Y los carros Y los carros De alta gama Le mete la placa Y el policía Y el policía Que va atrás El que va manejando Está pendiente De no chocar Que no se lo lleve Un carro De hacer el pare En eso estamos bien Pero el que está atrás Digo yo Y puedo estar equivocado Don JJ Tiene que estar Ni vendedor De prenda Con el ojo Pila Mirando Y viendo Quien es sospechoso Por Dios Ese ejercicio Lo hemos hecho Una cantidad de amigos Y hablamos Pero a mí me toca Decir las cosas Ellos van en la moto Ya le doy la palabra Don JJ Ellos van en la moto Y va metiendo la placa Ah Que vio El Kia Tal Modelo Tal Le mete Ah le falta Y ya lo paran Tienes la función De tránsito No le han explicado A la gente Si es que toda la policía Tiene la función De tránsito En Bailupar Están desconcentrados No están Pilas Como dice uno Vulgarmente Con el delincuente Ellos tienen que estar El policía Tiene que estar Ojo a visor Quien es el que se mueve Y el que va En la carretilla Llena Venga acá señor Una raqueta Una requisa Porque ahí llevan Los fierros Las armas Ustedes paran El de la moto Si paran Y requisen No les encuentran nada No Es que el arma Ya despegó La llevan en otra moto En un carro En una carretilla En lo que sea En una mensajería Ahí va Ahí va el arma No la van a conseguir Jamás Y además Ya yo lo dije aquí Tienen un campanero ¿Cuál es el campanero? Ay Enrique ¿Por qué sabe eso? Porque la gente Tiene confianza con uno ¿Cuál es el campanero? JJ ya le doy la palabra El campanero es el que sigue El que sigue el cuadrante El que sigue el cuadrante Y le despeja la zona Y le avisa el delincuente Bueno Puedes actuar en esquina tal Porque el cuadrante Está a tantas cuadras Y ellos hacen un atraco O un homicidio En tres minutos Jota disculpa Enrique Mire Hay cosas importantes Para analizar Nosotros Las informaciones Las compartimos con el público Mucha gente Está opinando Y nos dicen Que aquí se debería De prohibir Las bebidas embriagantes En algunos sitios públicos Porque la gente Está tomando Y sale a robar Hay gente Que hace una apuesta Están tomando Tres o cuatro Sinvergüenzas Y dicen Te toca a ti Y la persona sale A cometer un atraco Para llevar la botella A donde Esas personas Segundo Cuando se toma Una medida De esta naturaleza De inmediato Los dueños De asobares Y unas asociaciones Que existen aquí De inmediato Relinchan Y de inmediato Se pronuncian Porque dicen Que tienen derecho Al trabajo Si deben de controlar Un poco Lo de los estancos Pero aquí Hay otro problema Enrique Es que de una vez Por todas Se le tiene que decir La verdad a la ciudad Cuantas cámaras Están funcionando Cuanto se va a invertir En otras ciudades La El cubrimiento De cámaras Llega hasta el 75% Que se producen Atracos Si pero las personas Son capturadas Se cometen Atracos Porque en todas Las ciudades Hay atracos Pero las personas Son capturadas Y aquí Hay un problema A través de todo El tiempo Y que ha existido Es el ingreso De armas De armas A la ciudad De Valledupar Aquí tenemos El problema Ahora con Venezuela Y usted ve Cómo ingresan Las armas Ingresan Por diferentes Sitios Incluso por los cerros Ingresan las armas A la ciudad De Valledupar Y como si fuera poco El gobierno Todavía sigue Vendiendo armas Sigue vendiendo Armas Entonces Mientras la gente La población Este armada Y ahora es muy fácil Comprar un arma También de estas Que lo deja usted Con una discapacidad Las armas Traumáticas Las consigue usted En 900 mil pesos Con carnet Para portarlas Son idénticas A una pistola 9 milímetros Y son idénticas A un revólver Entonces Muy delicado El tema Pero se necesita Eso sí Ejercer la autoridad ¿Por qué? Porque de lo contrario Los delincuentes Van a seguir Haciendo de las subidas Si Jota Tiene usted Toda la razón Disculpe La vemencia Pero nos ponemos En el zapato De los padres De esta joven Los hermanos El novio El esposo Lo que sea Y hoy es ella Mañana es usted No, a mí no me pasa nada Usted no sabe Cuando se le viene El mundo encima Lo que hemos pasado Por eso Sabemos lo duro Que estar En un quirófano En una UCI Dependiendo De un milagro Y de los médicos Para salvar la vida Me pregunto ahora ¿Cuál es el pronunciamiento De la procuraduría Desde que se fue De la procuraduría Everardo Armenta Alonso Aquí no le halan Las orejas A ninguno Me acuerdo Que Everardo Armenta Le dijo Un policía Es que no puedo Ponerle Un policía A cada ciudadano Y le contestó Everardo Armenta Alonso Pero la ciudadanía No puede poner Un muerto A cada rato En cada esquina Póngase las pilas Que para eso Le están pagando Y atesaron Aquí se sabe Cómo es el cuento No me vengan con eso Aquí se saben Quienes son los bandidos Y aquí se saben Cuáles son las bandolas De delincuentes De cafres Y a descubrir Y por qué no se sabe Dónde están escondidos Estos bandidos Cómo así Que ese tipo Disparó ayer Y no lo cogió Y no lo captó Ninguna carga Hoy tiene que estar Capturado Hasta por presión Ciudadana Por clamor popular Porque los padres De familia Están alterados Porque cuando salen Sus hijos A trabajar Cuando usted sale A trabajar Sale con el credo En la mano Cuando uno sale A la puerta No sabe si lo están Esperando Cuando usted Se desplaza en su carro No sabe si le van A dar un tiro Por quitárselo Usted no quiere ir A su finca Porque usted no tiene seguridad Usted está en su tienda Y está inseguro Porque llega Cualquier Juan de los Palotes Le quita la plata Y en cualquier movimiento Porque andan Bajo los efectos De unas pastillas raras Que venden Para las personas Con problemas mentales O bajo cualquier Alucinógeno Y le pega un tiro Y le cegó la vida Cuando usted hizo El esfuerzo De capacitar A su hijo Profesional A su hija Y llega un bandido De esto Que no ha hecho Un esfuerzo En la vida Y se lo mata Se lo hiere Y la otra Jota Entonces para él Si hay los derechos humanos Y cuando llega A los estrados judiciales Llega a unos abogados En su razón de ser Porque para eso estudia Acoge esta sentencia Anticipada Te condenan A siete años Pagas tres Buena conducta Y entonces Tienes tres bebecitos Y por eso Tienen que darte casa Por cárcel Esto está diseñado Para el bandido Duele Yo no conozco A la niña No conozco A la joven Pero no No hay razón Que todos los días Tengan que estar matando Una persona Aquí también Las autoridades Tienen de una vez Por todas Enrique Aquí todos somos iguales Cuando hay un hurto En las residencias Del norte Los extractos cinco y seis Hay resultados contundentes Se recupera todo Pero cuando el afectado Es una persona De extractos dos y tres No hay ningunos resultados Yo lo digo Porque lo viví El año pasado Yo tuviera un año De estar muerto Y no recuperé Absolutamente nada Por el contrario Me gasté Millón doscientos mil pesos Buscando Mis equipos Porque los necesito Para la oficina Y perdí todo El computador Celular Billetera Documentos Todo Perdí más de doce millones De pesos A mí la policía Nunca me dio resultado Como cuarenta y cinco Oficiales llegaron A preguntarme Que qué me había pasado Y todavía No hubo resultado Pero cuando Le roban a una persona De extractos cinco o seis Que se le meten a la casa En Novalito O por el sector De Del norte de Valledupar De inmediato Aparecen los documentos Aparece absolutamente todo Entonces Todos tenemos que Tener las mismas garantías Por parte de las autoridades Tiene que exigirle hoy Al comandante de la policía Resultados Contundente Lo que pasa es que Los fiscales y los jueces No pueden prevaricar Ahí están las normas Ellos se basan en las normas La gente critica Pero Y nosotros también Pero Es cierto Se acogen a sentencia anticipada De qué puede hacer un fiscal Qué puede hacer un juez Si hace lo contrario A él lo sancionan Como lo vamos a decir Ahora En 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 la sesión Política Un exalcalde Pah Cogió un fiscal Y ya lo Le van a quitar un mes De sueldo Y eso es plata Menos mal que no le quitaron La tarjeta Durante seis meses Aquí están los oyentes Escribiendo Nos dicen En brisas de la popa Hacen parrandas Todos los días En un estanco Y a la gente No le dice nada ¿Por qué? Porque denunciar a los bandidos Es quedarse callado La policía no hace nada Aquí está la ciudadanía Escribiendo Ahí está Y eso es así Simplemente pedimos Hombre Guardar la vida Hombre No podemos Además de la pandemia Que Una joven Que viene de su trabajo Que va para su trabajo Porque Se llenan de nervios Llegó un bandido Bajo los efectos De que Mindaca Pan Le pegó un tiro Y yo No No hay razón Seis Cincuenta y ocho Minutos Hacemos una Pausa Hombre Falleció El médico Esteban Cuello Gutiérrez Médico De muchos De muchos Vallenatos Los que hoy Superamos la barrera De los cincuenta años Fuimos sus pacientes Muchas personas Expertos en vías respiratorias Pero como Antes los médicos Eran médicos clínicos Sabían de todo De la junta Guajira De la junta Claro Una pausa Y ya volvemos Candela Hola que tal En Valencia de Jesús Estamos con el sistema Cardenal Candela Viva Con Enrique Camargo Plata En full sintonía Candela Seis de la mañana 57 minutos Reportes de sintonía De Edgar Calderón Ariel Araméndiz Luis Méndez Duvalier Ortiz El abogado Ramón Yepes Goya Beatriz También está Ana Uspino Angélica del Rosario Lisette Coronado Amaya Silvia Tobíos Carlos Moreno Orlando Angulo Está también Limber Redondo Lo mismo que Humberto García Gregoria Ojeda Carlos Mejía Luis Uribe Marlene Acevedo Elizabeth Sequeda También Adrián Rosales Argemiro Pertuz Kilman Morris También lo mismo que Negis Arroyo Jenis Bolaño También se encuentra Daisy Rosado Y toda la gente que está en sintonía A nivel nacional e internacional A todos los amigos de Que están ahora en Medellín En sintonía Gracias por preferirnos También tengo aquí Enrique Otro listado De la gente que está Llamando A través del chat personal La familia Pacheco Mayoral En brisas de la popa También mi Dice que Otra familia Dice que estamos en sintonía Con Candela Viva Adalberto Áñez Hermano de Hilario Áñez Mario Munibe Adalberto no es hermano Son familiares Son familiares Sí Bueno Mario Munibe También escuchando Candela Viva Desde Manaure Sí señor Y Nicolás Maestre Cuello Un amigo A quien me apreciamos mucho De los venados Esa es la insignia De los venados Repto Don JJ Como lo dijimos Ahí vemos en la En la pantalla Los que nos ven Por las redes sociales Y televisión El médico Esteban Segundo Cuello Gutiérrez De la Junta De la Junta La Guajira Nació en 1924 Tío De los hermanos Morón Tío de los hermanos De Iván Morón Del doctor Carlos Morón Y lo mismo que De Rodrigo Morón Bueno Déjenme decirle una cosa Mire nació en la Junta Estudió en el Liceo Celedón Estudió Medicina En la Universidad Javeriana Llegó a Valledupar Por allí entre La década Del 40 Al 50 Fue concejal De Valledupar Estuvo en el Club De Leones Presidente del Club Valledupar Creador De la Cruz Roja De algo Muy interesante La Liga De Tuberculosis Ante en Valledupar Por aquello de los fogones Por una falta De alimentación adecuada Se morían Muchas personas De tuberculosis Frente a eso Si mal no estoy Estuvo la mamá De Ciro Pupo La señora Negri Varias personas Al frente de eso Murió a los 96 años Casado con Sonia Campo Hermana de nuestro amigo Eduardo Campo Soto Del exalcalde De Valledupar Del doctor Alfonso Campo Sonia Además Le puedo decir El papá De Oscar Cuello Concejal De Esteban Que Estuvo en el Sena De Diana Y Mónica Ella si no la conozco mucho Pero a Oscar y Esteban Si Y además Hay un detallito El doctor Esteban Cuello Gutiérrez Fue Un periodista Le diría Aficionado Escribió notas De provincia Puede hacer que sus hijos Rescaten esas notas Para el espectador Para el espectador Y habló del río Guatapurí De lo que está sucediendo Habló del río Cesar De la naturaleza Notas de provincia Pasen a tumba Del médico Esteban Cuello Recuerdo En su consultorio JJ Donde está hoy La entrada de la UDES De la universidad Él lo tenía al frente Un consultorio Antes eso era una casa vieja Que los muchachos Del centro De ese sector Le teníamos miedo Porque era una Una casa abandonada Allí Abandonada Y Más adelante Estaba la notaría Tenía una Vieja máquina Creo que Brother No me acuerdo bien El nombre Ahí escribía Y en la Y en la En la Fórmula que le daba Presentar la La siguiente En la próxima Consulta Él era especialista En vías respiratorias Pero atendía a todos A los A los muchachos Me recuerdo Muy bien Su bata Bien peinado Atento Mesurado Le puedo decir Que era Conservador No tanto Conservador Era Godo Ellos allá Por ese sector Enrique No se denominan Conservadores Sino Godo La gente que decía Conservador Hasta la Cacha Si señor Pasen a tumba Hoy será Sepultado En el Cementerio Central En el mausoleo De la familia Campo Soto Pasen a tumba De este Me dijo que vino A Beidupar A servir Seis Cuatro Minutos Corrijo Don Don Siete Cuatro Minutos Siete Cuatro Minutos Siete Cuatro Minutos Una Pequeña Pausa Y ya Volvemos Candela Viva A todos Los Pring La Candela 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 En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas las medidas de bioseguridad La solución empieza en nosotros Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología Especializada Siete de la mañana a cinco minutos Tenemos reporte de sintonía de Inmaculada María Inmaculada Pinto De Claudia Castillo De Carlos Acosta Kilbis Barahona Tatiana Córdoba Brian López Robinson González Y lo mismo que de Hanner De Laoz Edilberto Pacheco También en sintonía De Candela Viva Don JJ Usted lo dijo Ayer Vacunaron al gran Poncho Zuleta Tomás Alfonso Zuleta Cantante Compositor Músico Toda una estrella del folclore Vallenato No sé si es mentira Pero me dijo uno de los que estaba ahí Que cuando lo vacunaron Entré sonrisa Con una gorra Preguntó Y me puedo tomar unos traguitos No sé que le dijeron Yo no sé si se puede o no se puede Lo que sí es que nosotros ya estamos Bueno Yo ya estoy Ya estoy cerca De la vacunación Bueno La vacunación De Tomás Alfonso Y un videíto Algo hay de Poncho Zuleta Duan y Lenín Tomás Alfonso Zuleta Para pues Protegernos Para tener seguridad de vida Vacunarse Oportunamente Vacunarse Y seguir con los protocolos Porque no significa Ronter los protocolos Continuar con los protocolos Para crear confiabilidad Para crear seguridad Porque es la única esperanza Salud De vida Que nos queda Vacunarnos Por lo impredecible De esta situación Que estamos atravesando Ahora vacunado Por supuesto Que me siento Más tranquilo Más tranquilo Pero Seguiré con mis protocolos Y se le recomienda A toda la humanidad Vacunarse Seguir la disciplina Recomendada Disciplinarse Vacunarse Para ponerle coto A esta situación Desastrosa Esto es noticia A nivel nacional Que Poncho Zuleta La alegría del folclor Se vacunó Pero aquí en Valledupar Hay unos Que no se quieren Y es un riesgo Jota Y esto lo digo Con mucha seriedad Es un riesgo Poncho Zuleta Tiene 70 y pico De años Y hay unos Que no se quieren Vacunar Para que no sepan La edad Están esperando Que vacunen A los de 50 Es un riesgo Abba Carvajal El Rey Carvajal Jonás Ortiz Jonás Ortiz El mismo Caravalli Doctor Claro Ya tiene que estar vacunado Tiene que estar vacunado Porque ya le hicieron El examen de la próstata Entonces ahora falta No eso no lo Después Después de 40 Porque eso no es riesgo No pero yo lo que digo aquí es Que hay muchas personas Que no se lo quieren No le quieren hacer Porque no Porque me van a descubrir La edad Por favor Le dio el turno Al doctor Rodrigo Morón También Claro Ya personas que son Son mayores Ya Si se vacunó Poncho Zuleta Ah no se quieren vacunar ellos Porque les van a descubrir La La Galindo Por favor Galindo Galindo tuvo que estar En la primera línea Los primeros vacunados No en los de 90 Pero si en los que venían Galindo tiene años Es bueno que se Que se vacunen También una serie De profesoras Enrique Que han acabado Con todos los tintes En la droguería Chichi Quintero Tienen que vacunarse Chichi Quintero Es un hombre mayor Bastante mayor Y toda esa gente No quieren vacunarse Porque les van a descubrir La edad Para pensionarse Si dicen la edad Pero están callados Pero para vacunarse Nada Callados totalmente No 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 Pues el riesgo Le están dando la oportunidad Poncho Zuleta Como es así Si se vacunó Ya Emilianito Zuleta Tiene que estar vacunado Debe de estar vacunado Pero lo hizo en silencio Vamos a preguntarle A Jairo Hoyo Que es su vecino Si Enrique Ramírez Que trabajó Con Jorge Oñate Con Poncho Zuleta No sé si renunció Del grupo Tiene que estar vacunado Esa gente mayor Cheo Villarreal Debe de estar vacunado No toda esa gente Hay una cantidad de gente Hombre les llegó el turno Están perdiendo la cita Porque los están llamando Y no quieren ir Por favor Ustedes son mayores Nosotros estamos esperando El turno Ya están por los 65 Cuando baje a los 55 Yo si me voy a vacunar Que le va usted a negar Están acabando con el tinte Lo que tienen que preguntar En vez de tomar trago Es si se pueden pintar El pelo No Hombre 7 No se le va a caer el pelo Enrique No hay ningún problema 7 8 Y así hay un poco De gente escondiendo La edad Para no Vacunarse Ya se descubrieron Esto es una Prueba De fuego 7 8 Minutos Don J La gente De Huacoche Los amigos Del Javo De Huacochito Esto es un circuito Muy bonito Que está lleno De bicicletas Que hacen deportes Están pidiendo Primero Que demarquen La vía Que haya Reductores De velocidad La canoa Da la vuelta Por los corazones Pero también Se mete usted Por las raíces La ye de De los corazones Las raíces Vadillo Y da la vuelta Y vuelve a salir A Río Seco Patillal Que todas estas vías Sean desmarcadas Que limpien Las cunetas Porque cuando usted va Usted no ve el carro Que viene Por eso está lleno De monte O que las amplíen Por favor Que son unas vías Y hay con que hacerlas Pero yo no sé Cuál es la picardía Cómprale A esos De gente Unos metros más Unas vías angostas Y no podemos A cada momento Estar poniendo muertos El año pasado En junio Lo que no Preciso es La fecha Si 21 Estoy fallando El computador No me dio Ese dato Murieron dos personas ¿Se acuerdan? Un carro Y ahora Murió una señora Que creo que trabajaba De vigilante En el hospital ¿Es cierto? No tenía contrato Enrique Estaba buscando trabajo Estaba buscando trabajo Estaba en esa Y una niña Y una niña Un niño Un niño Le pregunto Esto no lo tenemos comprobado Pero va entre comillas Hubo un cambiazo Y el carro Venía o no venía despacio El golpe tuvo que ser contundente Pero que quedó En el campo La distancia en que quedan los cuerpos Y es que el carro Enrique Debía de ir a una velocidad Exagerada Una carretera que es Angosta Con curvas Y sobre todo Que tiene ahora Está llena de borrachos Porque hay mucha Mucha casa campo Estas casa campo Las están alquilando Para hacer sinvergüenzuras Donde hay grupos De personas que dicen Me la alquilan En ochocientos mil pesos Yo pongo cien Se van ocho personas Y para estas casa campo Y después salen Para llegar a Valledupar Ayer había un temor Doctor La gente Impresionante Como salían los carros De Patilla De Río Seco De todas partes Para llegar Antes de ser Seis de la tarde A la ciudad de Valledupar Porque entraba El toque de queda Entonces Hay que tenerle Cuidado Prestarle atención A esta vía Que es muy angosta Y peligrosa En donde están haciendo Fiestas Sobre todo Los jóvenes Se van a hacer fiestas Para Posteriormente Disfrutar de las piscinas Este Ahí tenemos las imágenes Tenemos todo No podemos Que en esta vía A cada cuanto Hay una familia Enlutada Un hombre Solo Muriendo muchas mujeres Criando unos niños Esto Es terrible Hay que hacer algo Es la vida Nos dirán Ah necio Que te duele El semejante No Nosotros conocemos A la gente Huacoche Son nuestros amigos Ahí está Albert Castilla Que es colega nuestro Preocupado Ha denunciado Tiene rato Albert Castilla Oye mire Algunos dueños De fincas Entre ellos El niño Carvajal También está Para vacuna Ha dicho Que Él limpia Otros limpian Pero hombre Señores Es el estado Demarcación De la vía Entonces Todos los años Cada 3-4 meses Tenemos que poner Unos muertos Ahí tenemos las imágenes Ahí tenemos las cosas Y nos envió Ahorita Albert Castilla Una imagen De la carretera Que dice ¿Cuál demarcación? Y de noche No se ve De tarde Cuando empieza A caer la tarde Es gris Es más oscura Porque esto está En asfalto No tiene concreto rígido Sino asfalto Entonces Es muy delicado El tema En esta vía Repito ¿Por qué? Por la cantidad De borrachos Que vienen De las casacampos Una pequeña pausa Y venimos con un comentario Que nos está pidiendo El sector De los abogados Litigantes Y gente fiscal Me piden que no De los nombres De algunos fiscales Que nos han escrito No sé si están juntos Pero han dicho Oye Hay una cosa Para que tengan en cuenta En la seguridad De Valledupar Una pequeña pausa Y este comentario Usted me va a decir Sí o no La gente que saque Su opinión La gente sigue votando Si están de acuerdo Que haya confinamiento Cuarentena total Encerramiento De Valledupar Y el Cesar Este fin de semana Y por qué no Los venideros Como en Barranquilla Santa Marta Medellín Y Bogotá Una pequeña pausa A las 7 14 minutos Ya venimos La candela La candela Llegó nuestro Super Hero ganador Recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Sí 5 millones de pesos Solo enviando O recibiendo Tus giros Por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana Para que giros Cuando hay Super Heroes Colaborador autorizado Y vigilado MinTIC Candela Viva A todos los Pringes La candela 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 La candela Yo me informo Todos los días Por Candela Viva Con Enrique Camargo Desde Valledupar Uber Rodríguez La candela 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 La candela Candela Viva A todos los Pringes La candela La candela 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 La candela Yo Son las 7 de la mañana 15 minutos Enrique Vamos a la política Sí pero antes Don Bueno sí Política Política Mire Algunas personas piden Y aquí no lo está Incribiendo a al interno Que haya que haya un cambio de secretario de gobierno Que Luis Galvi lo manden a otro sector Le falta más Algunas cosas dicen más visión en esto de seguridad Que se ponga las pilas o de un paso al costado Están pidiendo un secretario de seguridad O alguien que tenga el conocimiento en materia de seguridad Mire nos están diciendo Aquí Un ejemplo Nos saluda la gente que pasa por esta vitrina A los otros nos observan Hasta los habitantes de calles De lejos La policía si nos Nos vigila Gracias a ellos Pasan a cada rato por acá Están pidiendo Don JJ Dice mire Ya están pensionados Y le podrían prestar un servicio Al municipio de Valledupar Una Luisa Pinto Es fiscal Es fiscal Es fiscal Director de fiscalía Juez Una mujer Ahí Fuerte Sin contemplaciones Que no la va a manejar ninguno Ningún comandante policía Ningún capitán La va a regañar Porque se hace para en la raya Natural de los venados Fuerte Hombre Llaman a asesorar allí La seguridad del municipio Conoce al delincuente Nomás con verlo Toda una vida allí Y el otro Luisa Pinto Goza de De su pensión De su tranquilidad Ella está pendiente De ayudar a su gente De los venados De Guaymaral De Caracolí Vive para recuperar A su pueblo Y el otro Que está activo Y que cuando fue fiscal No dormía Y era el que estaba Y puso a la delincuencia Tras la reja Y el que no tuvo que buscar Otras latitudes Se llama Manuel Jaime Quintero Manuelito No sé si está aquí O está en Florencia Acá que está Por allá se quedó Vive pendiente Y nos están recomendando Varios abogados Wilson Subiría El señor Nicomedes Vázquez Una cantidad de abogados Y unos fiscales Pero el fiscal me dijo Aquí me escribió Un fiscal Que está en actividad Dijo No me voy a dar el nombre Porque como nos están Sancionando por cualquier cosa Entonces me vayan A sancionar Pero el hombre Se llama El hombre Se llama Manuel Jaime Quintero Otro asesor Debe ser Tircito Maya Que no Que no copian Que es ahí Que se cumple O no la norma Y hay muchos Que están ya Pensionados Pero que conocen Mucho De esto Dice aquí Falta es mano dura Si a mi me dicen Yo echaría mano De Manuelito Jaime Oiga Venga acá Manuelito Revístase de autoridad Para que vea usted Ese hombre tiene Una inteligencia Y un ojo Para el delincuente Solo tendría que pedir Una licencia No remunerada Enrique Oye Él está pensionado Vamos a averiguar Yo tengo rato De no verlo No está pensionado No está pensionado Está en proceso De pension No Manuelito Tiene que tener No 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 está pensionado Me escriben aquí Y me disculpa Que Manuelito No vaya a recomendar A Gonzalo Arzusa No es el hombre Gonzalo Arzusa Gonzalo es mi amigo Pero están diciendo aquí Yo digo lo que dice la gente Me escriben al Al interno No sé si podemos No podemos mostrar ese No No hombre Qué pena Dicen Que Manuelito Como lo están pidiendo Entonces él Para acomodar al yerno Dice No hombre que sea Gonzalo Gonzalo es la misma cosa Que Luis Galvin Chévere Un aplauso abogado Con buena intención Pero que le falta Mandarria Les da pena Manuelito le canta la tabla A cualquier comandante A los delincuentes Y a los delincuentes Y no les da No les da miedo Entonces Que no vaya A A promocionar A Gonzalo Arzusa Que ahora es periodista 6 20 minutos Más mire Usted estaba Mire Candela Viva Ya se enteró Don Lenín Amigos oyentes Quieto ahí Todavía no No sé qué están esperando Tiene información O voy más con información Yo voy a la fuente Enrique Aquí estoy Contacto con Manuel Jaime Esquintero Está Está pensionado Está pensionado Está pensionado Está donde Donde les suena la pigua Al señor Manuel Jaime Esquintero Vamos a ver Ya me va a responder Donde se encuentra Ahí lo están pidiendo Debe tener muy Está pensionado Desde hace 4 años Ay caramba Mire Nos están pidiendo Varios abogados Yo le mencioné varios Dicen Es el hombre Ese es el hombre Señor alcalde Mire O cree un contrato Es una persona Sí Que le Esté detrás De los delincuentes Para que vea usted Que en 15 días Hay gente buscando Para donde irse Más información Don J.J. Daza Oye Me dice Manuelito Que está aburrido De matar mosquitos Allá en En Florencia En Florencia Y que en estos momentos Está en Valledupar Ah está en Valledupar Pero no se deja ver Este Don J.J. Hay una pelea De unos contratistas De Indupar Con un presidente De la Junta de Acción Comunal De Villacastro Por ahí nos mandaron Un twitter Donde lo amenazó De muerte Hay que escuchar La contraparte Si para amenazar Estamos zafados Porque le reclamó Y le dijo Que el parque De Villacastro Estaba abandonado Le tiró Una cantidad De checheres Y que juegos didácticos Esas Unas cosas Ahí Pero hay una denuncia Y esperamos ¿Quién es el El director de Indupar? Jailer Pérez Jailer Pérez Hay una denuncia De unos contratistas Que dicen Que los pusieron A trabajar Para los juegos Intercolegiados Hacer unas encuestas Hacer unas cosas Y luego Y que para legalizar Cuentas Los pusieron a firmar Y no les han pagado Espero su llamada A Candela Viva Para que nos explique Y nosotros Le sacamos la información Aquí tengo Pero La gente asustada Y será que ahí En Indupar La amenazan Volvemos al tema De la mesa Y al tema Del alto De la vuelta Y al tema De Villa Germania Y todo esto Como en las épocas Pasadas Que amenazaban Y usted tenía Que quedarse callado Yo no paso a creer Enrique Aquí el que lo denunciaron Tiene que ir directamente A la fiscalía Ya no tiene ni para que Ir a la fiscalía Usted si ingresa Ingrese a la página De la fiscalía Y de inmediato Presenta la denuncia Porque es que La persona que me dio La noticia Mira que no nos han pagado Aquello de un trabajo Que hicimos Con los juegos Intercolegiados Me dijo Ay pero te ruego Enrique Que no vayas a decir Que fui yo Porque mira Que temo Como Disculpen Si me va a salir Una palabra rara Este Como así Porque pasa Jailer Pérez Yo lo conozco bien Este Jailer Que está sucediendo Al interior de Indupar Porque van a Villa Castro Y si esto sale al aire Ya sabes Y la señora me dice Si es que tengo miedo Ajá Como es que dicen ustedes Los abogados Ajá No Enrique Menos mal que yo no soy abogado Ajá Pero si defiendo la comunidad Si si defiende la comunidad Indicios Indicios Está el video Muéstrame el video Muéstrame el video Muéstrame el video Tú estás en tu casa Tú estás en tu casa Ahí estamos ya Para cargar ese Indupar Desafiándome a muerte Porque estoy reclamando Los derechos El señor Carlos Carlos Vega Señor Carlos Vega Desafiándome aquí En mi propia casa Y el autor de Indupar Ajá ¿Cómo la ves? Porque yo estoy reclamando Los derechos de una comunidad Bueno Eso de amenaza No es así Oyo Ahora las cosas cambiaron El sistema cambió Y si hay Incluso grabaciones Porque la gente cree que no Ahora hay grabaciones Lo que usted diga Por este aparato Que se llama celular Nada más que tienen que pedirle La grabación al operador Para que claro Oscuro En medio de sus dificultades Se lo entregue Oye Para cerrar esta sesión de política El doctor Esteban Cuello El médico que falleció Lo van a sepultar hoy Es tío y padrino De Ape Cuello ¿Oyó? Del representante A la cámara Alguien me dijo ayer Que si Yo era muy amigo De Ape Cuello Que lo mencionaba mucho En este programa Le digo No No hago parte De su equipo azul No nos han tenido en cuenta Jamás Pero si ha hablado Con su hermano Mane Cuello Tengo buena Buena liga Buena comunicación Incluso con su señor padre Pero con Ape Cuello Jamás Ustedes me estaban diciendo Ayer nos reclamaban Que porque yo no tenía Tapabocas Mire Aquí todo el personal Tiene tapabocas Y no sé si usted le dice Cuando se tapabocas En el programa Hice un programa Yo no tengo la foto Tan fuerte Como la tiene El señor JJ Daza Ni la tienen los demás Y no se me entendía Pero si hay Distanciamiento social Y alcohol Usted se lo acabó Hoy Pero Lastimosamente Tengo esa falencia No tengo La fuerza de voz Que tiene JJ Y en otros programas Lo estuvimos viendo Con el ingeniero Lenín En RCN Caracol Un presentador Está sin tapabocas Y yo no tengo La fuerza de voz A los 10 minutos Gritando Que Daré Por eso no ha servido De animador Para hacerle competencia A Chachale Un saludo para Chachale Nos pidieron O dejamos esa nota Para mañana Son a 7 7 26 minutos Es que hay una Una especie de réplica Don JJ Que tiene que ver Con La familia Murga En el segundo programa De Candela O tercer programa De Candela Viva Pasamos Vamos Porque uno tiene que cumplir El doctor Jaime Murga Zarzuaga Es gobernador Con esto de la laguna De oxidación Es que mucha gente Dizió Ah claro La familia Murga Hizo el negocio Del siglo Y dañaron El río Cesar La ciénaga Y él muy amablemente Dejase día En el buen sentido De la palabra Estaba pendiente De que la aclararan Y le hicimos la entrevista Ayer al filo De la tarde Cuando ya estaban Cerrando a Valledupar Nos encontramos Y esto dijo Para Candela Viva Muestra las imágenes Del río Esto fue en el segundo Programa Programa Esa grabación La hizo Rafael Para este programa Y él muy amablemente Dijo Yo quiero aclarar Con esta nota Concluimos por hoy Don JJ Daza Gracias por escucharnos Por vernos Y Dios nos permita Estar con todos ustedes Mañana Dios mediante Con esta nota Doctor Jaime Murga Zazuaga Cerramos la emisión De hoy Efectivamente Amigo Quique Mi madre Era la propietaria De 105 hectáreas De un globo De terreno Que se le compró A Miguel Llané Y que se llamaba La caja de ahorro Pegado ahí Al puente Salguero Cuando el doctor Rodolfo Campos Fue por segunda vez Alcalde El doctor José Calisto Mejía Gerente de Endupar Le enviaron A mi señora madre Una carta Diciéndole Que se iba A hacer la obra De la laguna De oxidación Del Salguero Y que por consiguiente Como ahora Era una obra De interés público Y social Le propusieron Que ella vendiera Directamente El predio A Endupar Mi señor padre Y mi señora madre Me dijeron Que no estaban De acuerdo Que apoderáramos A un abogado En caso De que ellos Hicieran una demanda Para expropiarnos Para hacer la Obra De la laguna De oxidación Yo tuve Oportunidad De hacer La carta A nombre De mi señora Madre Al doctor José Calisto Mejía Explicándole Que ese No era El sitio Adecuado Para hacer Esa obra Tan importante Para la ciudad De Bayupar ¿Por qué? Porque iba a contaminar El río Cesar Y por consiguiente La ciénaga Zapatosa Y hasta el río Mandalena Además de eso Estaba hablándose Ya de la zona Metropolitana De Bayupar Le dije Que ese Era el ombligo De la futura Zona Metropolitana De Bayupar Y que era También La entrada Principal A dos Proyectos Mineros Al proyecto Minero Del Cerrejón Y al proyecto Minero De las aguas De Ibirico Y de la Loma Y de igual Manera Que se iba A contaminar Con los malos olores Todas las zonas Que estaban alrededor Que ya se iniciaban A hacer Allí Las célebres Casas Campos Que se habían iniciado Ya Desde la feria De Bayupar Hacia esa zona Les dije Que allí No Era conveniente Hacerlo Pero la respuesta Del doctor José Calixto Mejía Fue Que allí Se iba a hacer La obra Porque Una asesora Que tenía En esa época El municipio De Bayupar Que no recuerdo El apellido Era de Bogotá Dijo que era Torregrosa O Bueno Esa dama Dijo que Era el sitio Ahí donde debía Hacerse la laguna De oxidación De Bayupar Doctor Murga Pero le pagaron Bien El terreno Fue expropiado O la gente Necesita saber Claro que fuimos Expropiados Yo apoderé Y mi mamá Apoderó El doctor Benjamín Hernández Cuando presentaron La demanda El juez De primera instancia Decretó La expropiación Incluso Como ya estaba Próximo El periodo A vencerse El doctor Campo Le dije El abogado El abogado Hernández Camaño Que apelara A esa decisión Para ver Si en el tribunal Superior Ese negocio Se demoraba Y ellos No alcanzaban A firmar Ese contrato Pero El doctor Próximamente que cree que la familia Murga se benefició con esa venta, al contrario, perdimos una cantidad de dinero, porque cuánto no valdría eso si no se hubiera hecho la laguna de oxidación y se hubieran seguido construyendo las casas campos, ya se hubiera unido Valledupar con La Paz. Sí señor, cumplimos con el doctor Jaime Murga Jarzuaga, lo resulta, disculpe J, ya había despedido, pero la gente decía, hey, el sondeo, también uno se le va a las cosas, hay tanta cosa hoy. Mire, hoy votaron solo 59 personas, la gente, 50%, 50% dice, vamos a encerrarnos, confinamiento, solo 9 personas dijeron que no, entonces cada quien que se cuide. Quiere decir que los del CIE, Enrique, los que les gusta es seguir tomando trago, no les interesa la vida de los demás, así de sencillo. Ahora sí nos encontramos mañana, don J, gracias a Dios por tenernos con todos ustedes.